Doctor Evaldo Torres Chávez, rector de la Universidad de Pamplona. Hoy Agenda del Día.net, la voz de la Gran Colombia en la Universidad de Pamplona, graduando profesional nuevamente en Colombia. ¿Cuánto de rector hagamos un balance hoy de estos graduandos? Muy buenos días Peñuela, a toda la gente que sigue Agenda del Día.net. Hoy se cumple el tercer día del proceso de graduación, ceremonias de grado, 1.536 profesionales de todas las áreas del conocimiento se le está entregando a Colombia, formado por la Universidad de Pamplona, una universidad de provincia para las provincias. Toda la alegría que en estos tres días hemos visto a los padres de familia en recibirse con sus hijos como profesionales. En Pamplona, según las estadísticas, hablan de más de 4.000 personas que estuvieron desde el día sábado hasta el día martes, esperando los grados de Pamplona. Y ahora le corresponde el turno a Cúcuta y Villa del Rosario. Y acá tenemos 400 jóvenes que se reciben, más sus respectivos familiares. Cerca de 1.300 personas estarán todo el día de hoy aquí en esta sede, en Villa del Rosario. ¿Cuántos profesionales ha sacado a la Universidad de Pamplona, hablando de toda su historia? Recuerda que somos la generación 100.000. Eso significa que el año pasado éramos 104.000 profesionales. Hoy son 1.500 más, estaremos hablando de 105.300 profesionales en todas las áreas del conocimiento durante 62 años de existencia. Usted nació en la Universidad de Pamplona, se hizo en la Universidad de Pamplona, hoy es el rector. ¿A dónde apunta la rectoría de Ivaldo Torrechabé? Soy hijo de la provincia, recibido por la Unipamplona, viví en Pamplona, mi segunda ciudad de vida y donde he hecho mi desarrollo profesional, pero también vida de familia. Me hice rector en la universidad que me formó en el pregrado y aquí lo que hemos buscado es consolidar el buen nombre de nuestra universidad, acreditándola institucionalmente, ahora próxima de acreditarse internacionalmente. En la primera semana de mayo tendremos la visita de acreditación internacional y espero contar con este gran medio para contar esa historia, para poder decirles a todos los pamploneses, cucuteños, gente de Villalrosario, a todo Norte de Santander y Colombia entera el proceso que estamos viviendo en la acreditación de nuestra universidad nacional e internacionalmente. Precisamente usted ha visibilizado la universidad nacional e internacionalmente, pero no tiene una preocupación de todos estos profesionales que están sacando toda esta universidad. ¿Qué dicen ustedes los rectores? ¿Qué piensan? Pues ellos sienten que ha habido un crecimiento muy fuerte con la Universidad de Pamplona, hemos hecho algo que ha destacado en los últimos seis años y que nos está colocando no en el ojo de la referencia nacional, sino de la referencia internacional. Ya hoy podemos decirle a nuestros egresados que siete de cada diez en este año inmediatamente egresan, ya consiguen trabajo. Algunos logran posicionarse antes de recibir el título, un tema que antes no se veía. Eso significa que nuestra universidad está agarrando un buen prestigio o está tomando un buen prestigio, se está posicionando, no solamente se están ubicando en Norte de Santander, también se están ubicando fuera del departamento. En la capital, sobre todo, están siendo muy apetecidos nuestros egresados y eso nos llena de mucha alegría. Es el trabajo que estamos haciendo. La satisfacción del deber cumplido se materializa con estos grados. Doctor, ¿cómo estamos hoy en la Universidad de Pamplona hablando de los CREA a nivel nacional? ¿Ya pensaba de pronto algo internacional? Por ahora lo que estamos haciendo es consolidándonos. Es la etapa de consolidación. Primero, la primera fase era la etapa de preparación, ya lo hicimos, nos acreditamos, ya lo logramos. La segunda fase era acreditarlo internacionalmente y ya lo vamos a hacer. Ahora viene la consolidación y la consolidación significa la oferta, acentuarla en una población de cobertura estudiantil consecuente y coherente. Hay un reto con el actual gobierno, con el presidente Petro, 500.000 nuevos cupos. Entonces queremos ser pioneros en retomar una idea que para muchos puede ser vieja, para nosotros es modernizarla. La Universidad de Pamplona fue pionera en la educación a distancia. Ahora vamos a migrar a un concepto de distancia virtual y vamos a empezar a fortalecer licenciaturas. Colombia necesita ese material humano que forme a las siguientes generaciones en su concepto integral, es decir, desde la primaria y secundaria. Y vamos a incursionar nuevamente con nuestras licenciaturas y esa es la etapa de consolidación que viene ahora. Una vez eso esté consolidado, que seguramente tendremos una ventana de observación más allá de tres años, ya vendrá el siguiente momento de esa variante de la Unipamplona. ¿Cómo se hace precisamente el manejo presupuestal cuando uno ve que el gobierno nacional, y no habla de este gobierno, todos los gobiernos nacionales, no apoyan mucho el trabajo oficial? Es sencillo. En lo público hay que manejar el recurso financiero con mucha precisión. No somos una universidad que tenemos déficit, de hecho terminamos de pagar el empréstito que se hizo por allá en el 2011, se pagó el empréstito, lo acabamos de pagar el año pasado, es decir, nosotros somos una universidad con una situación financiera equilibrada, solvente, estable, le pagamos a nuestros trabajadores en la última semana de cada mes. Eso hemos sido muy recurrentes. No es sencillo crecer si no se tiene la ayuda y no podemos desconocer un aliado como la gobernación, un aliado que ha estado presente con nosotros durante muchos años y eso nos ha permitido consolidar muchos de los espacios que tenemos. A nivel nacional hay que hacer gestión, debo ir a Bogotá dos o tres veces por semana para hacer esa gestión, para traer nuevos recursos e invertirlo y seguir consolidando el proceso. Sigo abriéndome a hacer alianzas con los gobernadores para traer proyectos de regalía, hacemos visibilidad y posicionamiento nacional en eso y esa es una tarea de todos los días, durante todos los meses del año. En Ocaña, en este trabajo que hemos hecho a nivel de la extensión de la universidad en Ocaña, ¿ha pensado? Hemos tenido la solicitud de muchos municipios en Colombia, no solo en Norte. En Norte hay seis municipios que le están pidiendo que si podemos ampliar la cobertura. De hecho tenemos una oferta muy interesante desde Pamplonita, de un grupo de empresarios de Pamplonita diciendo que por qué no pensamos en llevar la facultad de ciencias agrarias en Pamplonita. Pensando de que la doble calzada va a permitir la movilidad, estar cerca. Son ideas que son interesantes. En el Catatumbo nos están invitando a que hagamos presencia con programas de modalidad de distancia, modalidad virtual, que pensemos en un modelo híbrido. Son muchas ideas las que están llegando. Y obviamente hay que valorar porque primero hay que fortalecer el pregrado, hay que fortalecer lo que hemos acreditado. Y de manera consecuente y de manera coherente con la capacidad financiera, sí podríamos pensar en hablar de más ampliación a otros departamentos. Lo que le voy a decir me ha creado cierta situación, pero siempre lo voy a reafirmar. Es la primera universidad del norte de Santander. Gracias a Dios por el concepto de muchos amigos y colegas y personas referenciadas o del gran referente aquí en el norte. Hoy estamos posicionados entre las primeras. Líder en muchos de los procesos que se tienen en investigación, en extensión. Creo que la Universidad de Pamplona ha hecho una historia de colocar en los libros y que muy seguramente será referente en el tiempo, espacio, por las futuras generaciones. Cierro con esto y agradeciéndole por su tiempo. ¿Qué mensaje le queremos dar a la gente del norte de Santander a aquellos estudiantes? Tenemos una de las mejores universidades de Colombia aquí, en el norte de Santander. Es una universidad de provincia para las provincias. Y todos los días venimos trabajando por mejorar nuestra visibilidad y por hacer un posicionamiento mucho más amplio. Pero también estamos trabajando para que las nuevas generaciones que entren a estudiar con nosotros se estén preparando para asumir el reto de transformación social, de compromiso social desde la academia. Ese es el mensaje que le puedo dar a todos y decirles que la Universidad de Pamplona siempre abrirá sus puertas dentro del concepto de calidad.